La noche es tan grata, ya sé que lo puede ser La ciudad se siente como un altamente junto de caer Deseo de una colima, sintiéndome a veces encima Llegué en el peor estado, así que no te pude ver Pero tú, de esa vida de ojos son míos No sé cómo te prefieras Solo quiero verte en la cama Eres tonto cuando yo te conocí Quería comerme al mundo y eso te incluía a ti Eres salvaje, pero me quedé en el viaje Quiero que tú sepas todo, todo lo que no pude decir Pero tú, de esa vida de ojos son míos No sé cómo te prefieras No sé cómo te prefieras No sé cómo te prefieras Tú, pesadilla de locos solita Yo como yo Quiero hacerte desviar Y yo Solo quiero verte en la cama Tú, pesadilla de locos solita Y yo Quiero hacerte desviar Y yo Solo quiero verte en la cama Quiero verte regresar 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 Quiero verte regresar